Somos el pueblo Haremos más justo y lindo Más de cada panameño Nuestro país Somos el pueblo Tu pueblo El que te sigue El que junto a ti es un solo Panamá Nunca pudo el desconsuelo Arrancarnos la ilusión Vamos pa'lante siempre contigo Compartiendo el compromiso Y la esperanza que late en tu corazón Vamos pa'lante siempre contigo Compartiendo el desconsuelo Arrancarnos la la Cuid présenta